Estamos de retorno, gracias por acompañarnos. La paz tiene un tema pendiente y de hecho estamos a la espera de los plazos. Y usted recuerda el tema del relleno sanitario de Alpacoma, el deslizamiento, lo que ha generado realmente una situación problemática en temas de salud y medio ambiente, porque no se habían tomado en cuenta y no se había previsto y no se habían tomado las medidas necesarias. Ahí se ha empezado a involucrar ese mucho más grande problema cuando se hablaba de los plazos, de cuándo se tenía que haber cerrado, si no se tomaron las previsiones y están los plazos en los que se acordó. Lo urgente es ya el plan de cierre, las opciones, se habló de Mecapaca, por ejemplo, en la última reunión que se tuvo con el presidente, hay una reunión junto al alcalde también, Revilla. Y dentro de eso hay otros plazos que se tienen que tomar en cuenta, como el de la auditoría ambiental y los recursos que te deben haberse entregado para llevar adelante el mismo y ver las responsabilidades. Ese es un tema que nos preocupa evidentemente por un adecuado tratamiento que se tiene que tener con relación a los residuos sólidos. Está con nosotros hoy la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, que le damos la más cordial bienvenida para poder ordenarnos un poquito en esto que le decía. Es importante y es necesario y además se tiene que entender. Bienvenida, buenas noches. Así es, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Sí, estamos todavía muy preocupados, ¿no? Tenemos un plazo que se vence a fin de marzo justamente en el que el alcalde tiene que presentar la alternativa al relleno de Alpacoma e iniciar el cierre propiamente del relleno sanitario de Alpacoma. Como saben, el presidente hace unos días también está apoyando encontrar una solución porque todavía no hemos tenido muchas señales de que el alcalde ya tenga una solución, tiene apenas un par de semanas más para presentarla, sin olvidar de que no es solamente presentar la solución, sino que además el nuevo sitio tiene que tener una licencia ambiental, un diseño de operación, etc. No es nada más decir aquí iba a ser. Entonces, el tema es que no solamente se vence para presentar la alternativa, sino para empezarla a usar. Y nos preocupa muchísimo de que en este momento la alcaldía está ahora, la alcaldía no nos ha dicho dónde está ese nuevo sitio, si ya tiene un permiso ambiental otorgado por la gobernación, si ya está empezando a hacer las excavaciones necesarias para el tratamiento, porque no se trata de que aparezca el día, qué sé yo, 28, 29 de marzo, diciendo ya tengo la alternativa y cómo empezamos el cierre de Alpacoma, en fin, ¿no? Se tiene que presentarlo de manera integral. Claro, una propuesta, por lo menos un proyecto, ¿no? Un diseño que diga, bueno, hemos elegido tal sitio, estas son las condiciones topográficas, en fin, va a poder aguantar tanto tiempo, estoy gestionando la licencia ambiental con la gobernación, en fin, todos los pasos que son normales para una actividad como esta. Y en paralelo estamos todavía, pues, intercambiando opiniones, porque el alcalde, a nuestra instrucción, a la instrucción del Viceministerio Medio Ambiente de depositar los fondos para que podamos iniciar la auditoría ambiental independiente, ha presentado un revocatorio diciendo que él considera que nosotros no tenemos competencia, lo hemos aclarado, hemos respondido a ese revocatorio y ahora ha vuelto a meter otro procedimiento que es un jerárquico, se llama así, cuando se pide a la autoridad superior, en este caso a nuestro ministro, que también considere que el Viceministerio no tiene competencias para solicitar esta auditoría y además cuestiona una serie de aspectos bastante sin sentido en su documento. Entonces, el ministro está realizando los pasos legales que se deben hacer para poder responder, estamos esperando que él pueda responder para retomar los plazos de sanción y de notificación al alcalde de que una vez, pues, cumpla con la norma. Eso yo le iba a preguntar. Si bien están en este cruce, ¿no?, de que corresponde o no me corresponde, debería ser o la gobernación o corresponde al ministerio y todo lo que han visto, había un acuerdo en determinado momento que se tenía que cumplir y ahí estaban los recursos. ¿Y qué nos permitiría, para entender nosotros como ciudadanos, esta auditoría? ¿Por qué es importante esta auditoría y que se emitan los recursos para llevar adelante la misma? Bueno, la auditoría ambiental, en un caso particularmente importante, como es este de un accidente, de una contingencia, de un desastre ambiental, es muy importante porque es fundamental determinar las causas que llevaron al desastre ambiental. ¿Por qué? Porque el reglino sanitario es un espacio donde tiene todavía depositada mucha basura, está cubierta por tierra, hay varias celdas que fueron cubriéndose a lo largo de los años. Y la auditoría ambiental tiene que determinar si están estables, si esas celdas no van a sufrir un accidente ambiental en los próximos meses, qué medidas se están tomando para estabilizarlas, en fin. Adicionalmente, necesita hacer la evaluación de cuál debe ser el mejor camino para el cierre, porque como ya lo hemos dicho, no se trata de decir, bueno, ya no lo usamos más y listo, sino que es todo un proceso técnico para ir cerrando el relleno que implica estabilizar todos los depósitos de basura que ya se han depositado, seguir retirando los líquidos lixiviados, hay que seguir tratándolos hasta que esa basura se haga parte, se vaya degradando al punto de que se haga parte del suelo, asegurar que durante todo el tiempo que se ocurra, que pueden ser 5 o 10 años, hay un control permanente, un monitoreo, se asegura de que no hay una filtración de agua, como ha ocurrido justamente previamente al desastre ambiental que ocurrió, en fin. Entonces, la auditoría ambiental, además de determinar la situación del estado actual, y además se había instruido que sea una de peligro inmediato, porque justamente queríamos evitar y tener toda la información necesaria para asegurarnos de que no iba a ocurrir un nuevo accidente, accidente, bueno, tal como vamos, esto va a ser, no sé, uno de estos informes en los que uno evalúa al cadáver muchísimos años después de ocurrido, porque por alguna razón el gobierno municipal se niega a hacer algo que es fundamental, incluso para su propio proceso de cierre. Lo mejor que se puede hacer es una auditoría ambiental independiente, que al mismo gobierno municipal le puede hasta ratificar que está haciendo en este momento un buen trabajo, que ha elegido las mejores medidas después del desastre ambiental, es para mayor seguridad del gobierno municipal, y por supuesto todos los ciudadanos, la auditoría ambiental es imprescindible. La misma responsabilidad con la empresa, a mi me diga. La responsabilidad con la empresa para determinar si puede, ellos causantes por negligencia, por lo que sea, hasta para resguardar los intereses, porque hay que entender que resguardar los intereses del gobierno municipal no son resguardar los intereses del alcalde, sino resguardar los intereses de la ciudadanía, de la paz, de nuestro gobierno municipal, de nuestra entidad que debe asegurarnos a los paseños y paseñas, a todos los que vivimos en esta bella ciudad, que tenemos una seguridad, que no vamos a volver a tener un accidente ambiental, pero además que las soluciones que se están tomando para el reemplazo del relleno de Alpacoma son las correctas, son coherentes, se están haciendo en un área estable, posible de manejar, que va a tener un periodo de uso adecuado, que tiene una licencia ambiental, en fin, todo lo que conlleva resolver el problema. La auditoría ambiental acompaña ese proceso, establece sugerencias, da un dictamen de auditor independiente, en fin, una serie de elementos que son centrales, y que no entendemos esta actitud y esta posición del actual alcalde de seguir intentando revocar la competencia de la Autoridad Ambiental Nacional competente, cuando mismo en el acuerdo que firmó con el gobierno, con el alcalde de Achocaya, claramente ahí dice que se compromete a cumplir la auditoría ambiental que instruyó el Viceministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Eso se firmó? Se firmó, eso es un reconocimiento que tenemos competencia, ahí no hubo ninguna discusión, y luego que le instruimos y le pedimos que deposite los fondos, es que, bueno, decide que no tenemos competencia, que no sabe qué hacer entre la gobernación y nosotros, la gobernación no ha interpuesto ningún proceso diciendo que son ellos los competentes, que sería lo correcto. Si la gobernación piensa que estamos tomando competencias, no solo era la gobernación la que debería observar que el Ministerio o el Viceministerio se está entrometiendo en una competencia ajena, la gobernación no lo ha observado, porque sabe que está correcto, que sabe que lo estamos haciendo bien, y es el alcalde, el auditado, el que decide que no tenemos competencia. Entonces esto no tiene sentido, esperamos que entre en razón, y además simplemente esto está empeorando la situación del gobierno municipal y de este proceso de cierre de un área que es siempre peligrosa, muy riesgosa, es una bomba de tiempo y necesitamos estar seguros de que esa bomba de tiempo ha sido desactivada y que se va a asegurar, se va a dar seguridad a los ciudadanos en el largo plazo. Esperemos que se pueda contar con esta auditoría, porque lo que tenemos es los informes que han sido presentados, los estudios que se tienen, pero es importante hacer aquello. Se va a esperar, simplemente estar con la respuesta a la viceministra, ¿qué tiene que hacer como ministerio? Claro, tenemos que esperar a que nuestro ministro falle el jerárquico, el recurso jerárquico, para cumplir debidamente los procesos, evidentemente, tanto el revocatorio como el jerárquico son procesos que se establecen en la normativa para garantizar que los derechos de las personas y de las entidades o de las empresas no son violados, es un recurso legal, no lo negamos, pero nos parece pues fuera de lugar estar siguiendo esta ruta cuando para todos está claro que esa auditoría hay que hacerla y que el hecho de que la hayamos instruido nosotros no significa que la hacemos nosotros y lo que tiene miedo el alcalde es que hagamos una auditoría arbitraria bajo criterios propios, no es así, es una convocatoria pública, tiene que ser una empresa independiente la que realiza la auditoría, la que emite los dictámenes, entonces no vemos cuál es el problema para que de una vez el alcalde cumpla con la norma. Vamos a esperar aquello, viceministra, y esto en evidencia nos pone a analizar la urgencia de entender el uso de los rellenos sanitarios, las competencias que tienen los municipios, la ley 755 de hecho dice tienen que todos contar con rellenos sanitarios y una gran parte de las mismas están con botaderos, se planifican los rellenos sanitarios adecuadamente este es un proyecto que se tiene que abordar de manera muy responsable. Totalmente y de manera integral también es importante decir que el 2015 me parece se aprobó también la ley de residuos sólidos en la que se abren las posibilidades no solamente a los rellenos sanitarios sino también a otras opciones de tratamiento de manejo de la basura que permiten por supuesto que los gobiernos municipales según sus posibilidades, capacidades y la disponibilidad de empresas u otros emprendimientos en el municipio para tratar o transformar la basura pues pueda generar un plan integral de gestión de residuos sólidos de su municipio. En eso estamos desde el Ministerio de Medio Ambiente también impulsando que los gobiernos municipales cumplan que no tengamos simplemente botaderos sino que empecemos a ser innovadores en las soluciones. No es verdad, busquemos otro tipo de procesos que signifiquen el separado de la basura que se pueda transformar o reutilizar una parte de ella en fin que se vaya disminuyendo los residuos que ya se disponen en bueno que se producen en las ciudades pero también que los ciudadanos y las ciudadanas aprendamos a ser menos consumistas en el sentido de empecemos a elegir lo que consumimos disminuyamos nuestra basura aprendamos a separarla en la casa en fin también hay una serie de procesos de educación y de concienciación de la ciudadanía ¿no? Usted tiene que abordar aquello que se ministra vamos a estar atentos a aquello que nos ha mencionado necesita la paz una solución están los plazos corriendo y es mejor que se tome en cuenta y se trabaje de manera coordinada eso es lo que queremos ojalá tengamos ya pronto la auditoría también muchísimas gracias también esperamos muchas gracias a ustedes vamos a estarles informando cualquier paso que demos adelante muchísimas gracias nosotros nos vamos a una pausa en instante retornamos con más quédense con nosotros nos vamos a estar atentos nos vamos a estar atentos